Buen día para todos, soy David Barrera, soy colombiano, soy psicólogo, estoy ahorita en Brasil continuando una formación en música porque me apasiona desde muy pequeño, estoy disfrutando de la comida, del clima, de la gente, de la cultura, de la lengua portuguesa también entonces quiero ayudarte en todo lo que necesites de español, en charlas, en gramática, en algún tema que quieras abordar y podamos comenzar pues estoy a la disposición para ayudar en eso. Un abrazo, bienvenidos y espero que estemos muy pronto en contacto para conversar y aprender que el español es una lengua maravillosa. Hola a todos, buenos días, soy David Barrera, es un placer conocerles, soy de Colombia, soy de la lengua de español, entonces me gustaría mucho poder ayudarles en la aprendizaje de español, fico pendiente, un abrazo para todos, chao, hasta luego.